Gracias por continuar con nosotros. Bueno, los dominicanos somos conocidos en el mundo por nuestra creatividad, esa misma creatividad que ha llevado a diseñar y crear automóviles superando cualquier adversidad. Hoy presentamos la primera entrega de la serie de tesoros sobre ruedas de la mano de nuestro compañero Christian Cabrera. Veamos. ¡Suscríbete al canal! Me gustaría que haya un producto dominicano que se fabrique aquí y se venda para el mundo, como un superdeportivo, un carro exclusivo, pero que lo pueda comprar cualquier persona del mundo. Daniel Coradín, creador del vehículo, se roba la atención de todos al transitar por las avenidas de Santo Domingo y no han faltado propuestas para comprarlo. Si yo hoy le digo, estoy interesado en comprarle el vehículo, ¿me lo vende a qué precio? Bueno, si te vendo el carro, este que está aquí, que es el único que tengo, ya te estaría vendiendo el proyecto completo, no te estaría vendiendo un carro. Te estaría vendiendo una obra de arte que no hay otra igual en el mundo, entonces ya tendría que ser evaluado por alguien que conozca del tema. Para él es satisfactorio cómo la gente recibe en la calle su creación. Esto es lo que está ahora en el momento, el primer carro dominicano creado aquí en Santo Domingo. Voy a negociar con el señor a ver si lo puedo comprar porque me busco unos chelitos en diciembre y ahí yo voy a estar bien representado. La gente me paran en los semáforos, los policías me dicen, ya está casi terminado, ¿cuándo, cuándo ya va a estar listo? Y de hecho el dominicano ya no ha bautizado el carro como el carro de Batman. Y aunque durante seis años trabajó en el Coradín, aún no aparece un inversionista ni la ayuda gubernamental para desarrollar este proyecto. Si aparece un inversionista que cree en el proyecto, sí me encantaría porque así se podría hacer algo mucho más grande. Pero de las autoridades no he recibido ningún acercamiento, estoy abierto a ellos. Cualquier persona que esté interesada, estoy abierto a conversación. Daniel es uno de los tantos emprendedores dominicanos que por cuestiones económicas no puede desarrollar a totalidad un proyecto que pondría al país en la mirada del mundo. Para Noticentro, Cristian Cabrón.